Ella sueña con la luna que le sonríe como el algodón Ella mira dentro las estrellas y lo ve Él confiesa lo que siente al sol y no deja que lo vean ser Solo un niño que se viste de elegante azul Que no ha sido herido por las flechas que el amor trama en su andar Lo que ves es lo que soy, siempre salgo a sonreír y a andar El sol saldrá y me dará la belleza y calidez de él Lo que ves es lo que soy, siempre que hay una esperanza en tu camino El momento del amor es hoy, sin ser perfecto es tuyo, amémonos hoy Música Ella sueña con la luna que le sonríe como el algodón Ella mira dentro las estrellas y lo ve Él confiesa lo que siente al sol y no deja que lo vean ser Solo un niño que se viste de elegante azul Que no ha sido herido por las flechas que el amor trama en su andar Lo que ves es lo que soy, siempre salgo a sonreír y a andar El sol saldrá y me dará la belleza y calidez de él Lo que ves es lo que soy, siempre que hay una esperanza en tu camino El momento del amor es hoy, sin ser perfecto es tuyo, amémonos hoy Lo que ves es lo que soy, siempre salgo a sonreír y a andar El sol saldrá y me dará la belleza y calidez de él Lo que ves es lo que soy, siempre que hay una esperanza en tu camino El momento del amor es hoy, sin ser perfecto es tuyo, amémonos hoy